¡Suscríbete al canal! Por supuesto, recordándoles también siempre a las personas que nos están viendo que esto es pregrabado, estamos en un formato estreno, lo cual significa que YouTube nos permite tener el chat activo, pero pues bueno, nos vemos forzados a pregrabarlo antes, aunque aquí estamos para compartir con ustedes ahí en el chat. En efecto, y vamos a tener a los amantes, a los amantes, déjenme ver. Ahorita les digo cómo se llama el libro de Francisco Cruz. Francisco Fernández, nomás que se me fue. Acabo de publicar un libro sobre el sionismo cristiano. Le suena el sionismo cristiano. No el sionismo, 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 nada más así como tal de Teodoro Herzl, sino cristiano, los evangélicos, en fin, todo esto. Y son los amantes del fin del mundo. Vamos a platicar con Francisco sobre este tema y este libro. Yo lo quiero conseguir, este libro, porque es un tema que me apasiona. Amantes del fin del mundo, personas que incluso pudieran estar actuando para acelerar visiones religiosas, apocalípticas, tanto desde el punto de vista estrictamente judío o desde el punto de vista cristiano, o ambos combinados mesiánicamente, o como se le quiera a usted llamar. Amantes del fin del mundo. Es el título de un libro de Francisco Fernández Cruz Sequera, a quien tengo el gusto de tener en este momento que estamos grabando, no estamos en vivo, ya saben por qué. Pero al ratito esto ya va a estar pasando al aire y lo tenemos desde la capital española, desde Madrid. Me da mucho gusto saludarte, Francisco Fernández Cruz Sequera. Un abrazo muy fuerte, Rubén, para ti y para tu audiencia. Sabes que te lo envío con especial cariño. Muchísimas gracias, Francisco. Oye, el tema me apasiona de tu libro. He leído libros que, por cierto, los estuve buscando ayer para comentártelos hoy, pero no los encuentro. Creo que todavía los tengo en unas cajas que hay por ahí. Pero el de Chris Hedges, que describe esto en los Estados Unidos, claro, imbuido, tiene la gran ventaja de que estás fuera del ámbito norteamericano, pero le entras a este libro que lo voy a buscar acá en México inmediatamente, sino a través de Amazon. Los amantes del fin del mundo. ¿Quiénes son estos amantes y por qué son amantes del fin del mundo? Explícanos. Bueno, yo te pediría un poquito de paciencia y que me dejases unos minutos porque, precisamente, a veces se confunde el efecto con la causa y se piensa que esto es una cuestión puramente norteamericana por aquello de que es donde nos ha florecido en tiempos modernos. Pero esto se remonta mucho más atrás y no es norteamericano. Tiene su origen en Europa. Los amantes del fin del mundo solamente es el primer volumen de dos en el que trato de explicar y de remontarme al principio de todos los conceptos que se ven afectados por este movimiento para que las personas que parten de cero en su conocimiento de esta materia puedan seguir totalmente desde su más remoto y lejano inicio hasta la actualidad en qué consiste el movimiento cristiano-sionista, el fundamentalismo evangélico y de qué manera afecta a la vida política de hoy, tanto en el plano internacional como en el plano puramente nacional. Y, precisamente, y un poco en atención a tu audiencia, he hecho una pequeña adenda en el día de hoy para ampliar algunos conceptos en lo que afecta a México y a la administración del presidente López Obrador y cómo López Obrador, al igual que Trump en Estados Unidos, es el nuevo ciro de los sionistas en México y es el nuevo ciro y el nuevo abridor y guía de los nuevos neoconservadores en México. ¿López Obrador en México es el nuevo ciro de esto? No, te quepa ninguna duda. A caray, a ver, te vamos a escuchar con... Os lo contaré al final con toda mi humildad porque, sencillamente, cualquier mexicano de a pie sabrá mucho más que yo de cualquiera de estos temas, pero trataré, por ejemplo, de daros unas ideas para que el público que te sigue pueda rascar un poco y ver quién es quién y dónde está cada uno y qué supone todo esto en el México actual. Sobre todo porque el aproximar el foco a la actualidad mexicana les permita comprender la inmensa dimensión que tiene este movimiento a nivel internacional y cómo nos afecta a todos con independencia de donde nos encontremos. Esto no es una cuestión solamente de Oriente Medio. Lo primero que quiero señalar es que, ¿qué es el sionismo cristiano? El sionismo cristiano parte de una visión milenarista de la apocalíptica judía y para eso en mi libro lo que he hecho ha sido remontarme a una idea que es el pensamiento mágico, aquello que tiende a explicar las cosas que nos rodean, no desde un punto de vista racional, sino desde una simple ausencia de raciocinio para encomendarnos a divinidades o creencias que evidentemente son muy lícitas para explicar el destino particular, pero no nos sirven si lo que se pretende es imponer a la humanidad. El título es literalmente la realidad. Son personas que aman el fin del mundo porque es lo que persiguen con su actuación, porque el fin del mundo es ese momento en el que se cumplen todas las profecías bíblicas y las profecías evangélicas y en el que se producirán esos eventos como son la reconstrucción del tercer templo de Jerusalén, por tercera vez, la guerra de Goji y Mago, el Armagedón con la batalla en la llanura de Egido, la apertura de los cielos, esa tesis que se han inventado del arrebatamiento del alma de los justos a los cielos, y por lo tanto el establecimiento del reinado de Jesucristo en la Tierra durante mil años, eso sí, previamente, previa conversión de los judíos, que es donde discrepan, y aquellos que no se conviertan serán arrojados a las llamas del infierno. Una pregunta y tantito más, Francisco. Si hay un sionismo cristiano, también debe haber un sionismo no cristiano. ¿Qué es el sionismo? Bueno, me voy un poquito para... Ah, bueno, perfecto. Ah, bueno, entonces... Trato de explicarlo porque, como verán, esto es mucho más largo y complejo y no solamente se remonta a la fundación del Estado de Israel o al Congreso de Basilea en el que Teodoro Helf... Teodoro Helf. Esto va mucho más atrás. Esto se remonta a aquel momento en el que la dictadura republicana de Thomas Cromwell y al movimiento reformista protestante asume como propia la ideología judía, la ideología talmudista de la Biblia judía, que es lo que los cristianos llaman el Antiguo Testamento, más que el nuevo. Esta situación de... Ya verás que tiene muchas ramificaciones. Esta situación de disconformidad de Cromwell que ya pide la creación de un Estado judío lleva a que sus seguidores se marchen con la restauración monárquica a dos lugares que todavía quedan un claro paso de estos seguidores por ellos. Uno es Irlanda del Norte, el Ulster. Es decir, donde todo ese montón de personas que no son irlandeses, sino de origen inglés, siguen practicando el protestantismo fieles a la iglesia anglicana y poniendo su presencia en una tierra que no suya, que es Irlanda. Y por otro lado, el resto se trasladan a los Países Bajos, concretamente a Amsterdam, donde se han asentado buena parte de los judíos sefarditas expulsados de España y Portugal, y donde desde allí organizan la compañía de las Indias holandesas de la que son accionistas y que aunque navegue con bandera holandesa de la Casa de Brans, en realidad es de propiedad sefardita. Ahí tiene su origen el mercado de diamantes, desde allí el tráfico de esclavos, desde allí la banca, desde allí la promoción del seguro, desde allí la promoción de la sociedad capitalista, de capital a no mínimo, y podríamos. Lo cierto y verdad es que, un buen día, después de las guerras de religión, esto hace que las guerras de religión, en las que los distintos movimientos represivos de católicos contra protestantes, calvinistas, y de calvinistas contra católicos, se sustancia en que hay un conjunto de ellos que de repente, que una vez más se sienten el pueblo elegido, directamente deciden marcharse hacia, en 1620, a esa nueva tierra prometida, que es en el Mayflower, y desembarcar en un nuevo continente, como hizo Moisés, alejándose de Egipto con el pueblo elegido, que cruzando las aguas, Dios puso las aguas entre su pueblo elegido y sus enemigos para protegerlos. Y de ahí esa idea de insularidad del norteamericano. Pero esa idea de coincidencia, veremos que no se distingue mucho del actual Israel. ¿Por qué? Pues porque, para ellos, estos colonos elegidos, que moldearon su sociedad siguiendo las pautas del Antiguo Testamento, un buen día, aparecen ahí unos señores, esto lo cuento como curiosidad, porque no es objeto del libro, aparecen unos señores y les preguntan, ¿y ustedes qué hacen aquí? Pues miren, es que somos los dueños de esto. Claro, ese era el alcalde Peter Stuyvesant, en la ciudad de Nueva York, recién fundada, la Nueva Amsterdam, cuando aparecen unos señores judíos sefarditas y dicen, no les podemos echar, son mis jefes. Y hacen un muro. Ese muro para separar del barrio comercial judío, de la judería, a ver si te suena en inglés, Wall Street. ¿Te suena? Me supersuena. Me supersuena. Wall Street. Ese muro a lo que hace alusión no es a un muro cualquiera, es al muro que separa la judería del resto de la ciudad. Y a partir de ahí, fíjate qué curioso que es donde se asienta la especulación y los capitales. Bien, pero en esta mentalidad surge en esos Estados Unidos, de Norteamérica, en la que, por hacer un paralelismo, y perdóname, porque no quiero que se me olvide todo, iré consultando algunas notas, surge un paralelismo con el actual Israel. ¿En qué? Pues mira, armados de esa misma voluntad de construir una nueva sociedad, un nuevo Israel, en esa tierra prometida, que Dios conservó vacía para ellos, porque, yo no sé si lo sabías, pero cuando los puritanos llegaron a América del Norte, allí no había nadie, según ellos. Según ellos, sí, bueno, algo así como lo que dijo Golda Meier, ¿no? Una tierra sin gente, o sea, Eso luego te lo contaré, pero eso es de Lord Sassfeld-Burie, que en 1700, al final del XIX, en época de historia, después de Lord Baxter. A ver, dale, 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 dale. Entonces, esta gente sufre el nuevo paralelismo, que es, el israelí actual es un hombre de frontera, igual que el norteamericano, que se enfrenta a una población infiel, hostil, paganos, a la que debe dominar y extinguir desde el derecho divino que Dios le ha concedido a su pueblo, elegido. Pero es que, además, el colono judío que desafía el desierto y expulsa a un palestino de su tierra para crear un quizmuz, es un remedio del colono americano que cruza las grandes fraderas, expulsa al indio para crear una granja, trabajar la tierra y criar el ganado, el de la conquista del oeste. Por lo tanto, vemos que en la propia masa de la esencia norteamericana, antropológicamente, está in situ, in situ, el mesianismo, el milenarismo y la idea apocalíptica del judío bíblico. Es inseparable de la condición norteamericana. Todavía no hemos llegado al sanismo y todavía no hemos llegado a la idea de los cristianos renacidos ni todo esto, que será muy posterior, pero que será. Como Bush, el cristiano renacido, George Bush. Ese fue el segundo. El segundo, sí, el hijo, no el padre. No, es que fue el primer cristiano renacido fue Carter. Bueno, Carter también, sí, sí, desde luego. Pero Bush me quedó muy grabado por el tema de todos los que participaron en la guerra de Irak, que tenía vínculos con ellos y que estaban hablando precisamente de esto que tú dices, de esto, de los amantes del mundo, en fin. Esto lo estudié en otro libro anterior mío, que fue Ayn Rand y Leostrauss, El capitalismo, le usó en sus sucesos de estudio todo el movimiento neoconservador. De hecho, Leostrauss fue seguido en su juventud de Jabotinsky, que fue un movimiento de carácter, vamos a llamarlo así, fascista, de judío, el que prometía esa redención de la Tierra Santa, pero no me quiero apartar. El caso es que cuando llega el siglo XIX llega el judío, Benjamín de Israelí, se convierte en el primer ministro de la Reina Victoria y este señor ya es el primero que lo siguen teniendo como modelo los neoconservadores norteamericanos y este señor es el que en ese impulsa el sionismo en un contexto en el que el colonialismo europeo basado y justificado en la superioridad racial como argumento y justificación de la ocupación de territorios en otros continentes incorpora esa idea supremacista al sionismo una idea supremacista racial que va a dar lugar a posteriori a que esté en el propio origen del sionismo desde el momento de su fundación un ejemplo Menachem Begin que fue primer ministro de Israel y premio Nobel de la Paz decía cosas tan lindas como que los palestinos eran animales de los patas y el presidente Shaksamir en los años 75 decía que es inaceptable que naciones formadas por gente que acaba de bajarse de los árboles se tomen a sí mismos como líderes mundiales ¿cómo pueden tales seres primitivos tener una opinión propia? Es decir el supremacismo forma parte absolutamente inseparable del sionismo porque el sionismo no es ni más ni menos que una forma secularizada de la ideología judía que se ha ido labrando durante más de dos mil años a través de toda la evolución del talmudismo desde los tiempos más remotos desde el año mil antes de Cristo que es todo lo que yo vengo estudiando en el libro en el libro digo empiezo por quién es judío y quién no lo es continuo por ver cómo se ha ido formando y dónde está contenida la ideología judía continuamos con la historia religiosa de Inglaterra y posteriormente de Estados Unidos y en el segundo volumen ya me empiezo a centrar en lo que es el sionismo moderno y la política moderna y su influencia en el mundo moderno que esperemos sea publicado el año que viene bien pues en el año 17 tuvo lugar la declaración Balfour previamente se había celebrado el congreso de Basilea donde se había creado el movimiento sionista por este periodista periodista vienes Teodoro Herzl ¿no? judío vienes y entonces lo digo por acá que yo decir vienes sería una aunque tenían en el cambio del siglo XIX al XX la presencia judía en Viena desde Sigmund Freud hasta cualquier otra era acusadísima Oye y nomás que utilizaron como caso emblemático el caso Dreyfus este judío francés y este periodista cubrió aquello y de ahí empezaron a plantear la necesidad de crear un estado hebreo a raíz del caso Dreyfus porque lo de la idea de que la crece del estado hebreo ya está en Tromwell en el siglo XVI Ah bueno desde antes me has dicho esa idea la idea de crear un estado judío es algo que tiene cientos de años y la idea de que Palestina es esa tierra vacía tiene cientos de años de hecho es en 1853 cuando Lord Shardfury dice aquello de una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra y en 1840 Lord Palmerston exige al imperio otomano que ofreciera toda clase de asistencia razonable a los judíos de Europa para que volvieran a Palestina es decir son ideas muy antiguas y no solo por parte de personas de raza o religión judía sino por parte de personas que llevados de una religiosidad protestante asumen como propia la idea de un pueblo elegido y asumen como propios todos los postulados del antiguo pueblo judío del antiguo israelí bien pues en el año 17 es cuando el primer se asienta el gran primer paso cristiano sionista con la declaración de Lord Balfour de que Inglaterra manifiesta la voluntad de crear un estado judío en Palestina pero le cambiaron un artículo era Arthur James Balfour el ministro del exterior Inglaterra ve con simpatía la creación de el hogar nacional judío hubo tal reacción que le cambiaron Inglaterra ve con simpatía la creación de un hogar nacional judío eso siempre me ha llamado la atención cambiaron un artículo ante la presión para que fuera como indefinido un entre otros perdón que te haya interrumpido claro porque ahí se asumía había gentes que decían la idea de poder trasladar a los judíos del mundo a Madagascar o así o a África a lugares donde realmente a lo mejor no hubiese una necesidad de población que impidiera el traslado y la creación de un estado exclusivamente judío pero claro eso sería desligar el judaísmo de algo que forma parte absolutamente inseparable de él que es la religión la religiosidad judía es el vínculo a través de las leyes raciales de cumplimiento racial de no mezclarse para no asimilarse son el vínculo que permite al pueblo judío seguir siéndolo a través de los siglos porque a diferencia de otros pueblos no tiene una estructura de estado y tampoco ha tenido una estructura de tipo religioso que le permitiese por ejemplo la referencia del templo que es tan básica en el judaísmo antiguo bien pues esta situación en el año el segundo paso cristiano-sionista importante es el reconocimiento por Truman en contra de toda su administración del estado de Israel ese en 1968 efectivamente en contra un señor que todos sabemos que partía de su educación religiosa y que partía también de su condición de miembro de la masonería lo que le hacía sentirse íntimamente ligado a los destinos de Israel en 1967 con la guerra de los seis días Israel toma conciencia por primera vez del peso que tienen del peso electoral que tienen las sectas evangélicas en Estados Unidos y eso hace que empiecen a financiar al pastor Jerry Falwell y en 1976 el movimiento evangélico muta y en lugar de extenderse de actuar en política empieza a participar activamente en política y catapulta a uno de los suyos a la Casa Blanca que es Jimmy Carter y cuando ya se perfecciona completamente esta cuestión es cuando llega este actor de serie B de las películas baratas de Domingo por la Tarde Ronald Reagan a la Casa Blanca en la que incluso llega a invitar al reverendo para que interprete los acontecimientos políticos del momento a la luz de las profecías bíblicas para poder dar cumplimiento es decir es la primera vez que encontramos un concepto que con López Obrador veremos que ha llegado a México que es legislar según la Biblia y eso no había pasado nunca en fin el caso es que en septiembre del año 80 el parlamento israelí proclama Jerusalén como capital del estado judío y es el momento en el que Menagen Begin financia la creación de la International Embassy Christian Jerusalem la Embajada Cristiana Internacional de Jerusalén para facilitar la captación de peregrinos y fondos y abre un consulado de esta embajada en cada uno de los estados de la Unión Norteamericana claro esto tiene una importancia capital porque a partir de ese momento no solamente se convierte en captación de peregrinos y de fondos sino también en una conexión directa entre Israel y las distintas denominaciones evangélicas que se van extendiendo por todos los Estados Unidos más allá del cinturón bíblico que era lo tradicional hasta ese momento en agosto del año 85 esta embajada organiza con el respaldo de Israel el primer congreso mundial de cristianos sionistas que se celebra en la misma sala en la que 98 años antes Theodore Health había organizado la fundación del movimiento sionista con patrocinio por supuesto del Estado de Israel y bien ahí es cuando ese movimiento sionista toma ya un verdadero peso una verdadera carta de naturaleza estamos a punto de la caída del muro de Berlín de la caída de la Unión Soviética la guerra fría le quedan pocos años para empezar a ser más motivo de historia que la actualidad en las noticias y arranca el auténtico despegue del movimiento cristiano sionista y bueno ellos siguen teniendo la idea porque esto es fundamental la propia bandera de Israel veremos que tiene la estrella de David y dos líneas azules que son dos ríos sí concretamente el Nilo y el Éufrates el Éufrates porque son ese definen el espacio las fronteras del gran Israel del gran Israel de la herencia de Israel desde la mitad de Arabia Saudí la frontera de Turquía el Éufrates y el Nilo y mucho en función de que Abraham se supone que nació en Ur de Caldea que en el mapa actual está ubicado en Irak no es cierto no tanto por su nacimiento sino por el hecho del pacto con su dios el dios judío hace un pacto con su pueblo y le entrega la tierra prometida eso que pensaban los puritanos calvinistas que tenían cuando llegaron a América la tierra prometida una nueva tierra prometida ese fenómeno sí ese consejo de ancianos de doce ancianos mira de hecho fíjate que curioso los propios puritanos que se asientan en el Ulster en Irlanda se llaman se autodenominan a sí mismos la tribu perdida de Israel fíjate hasta qué punto la vinculación religiosa sentimental entre el movimiento protestante y el movimiento puritano y Israel es profunda inseparable es algo ontológico inseparable de su propia razón de ser bien pues esta situación lógicamente pensando si los lobbies israelíes y todas las organizaciones las estructuras dependientes de la comunidad judía y de la comunidad israelí en Estados Unidos quisieran presionar por mucho dinero que pusieran encima de la mesa no tendrían la capacidad ¿cómo han conseguido esa capacidad? sabiendo que tienen mil cadenas de radio y aproximadamente y a ojo de buen cubero unas 100 cadenas de televisión que significa que movilizan cada noche a 50 millones de norteamericanos que luego van y votan y por lo tanto ningún candidato a la Casa Blanca puede ignorar eso como tampoco lo puede ignorar ninguna estrella del deporte ninguna estrella del cine ninguna estrella de la literatura ninguna estrella del teatro ninguna estrella de la música porque un ejemplo el 90% del mercado musical está controlado por tres compañías y las tres compañías son de propiedad están controladas por personas de condición judía por lo tanto la carrera de cualquiera depende necesariamente de su conformidad con este destino bíblico este destino manifiesto providencialista de los Estados Unidos ahí aparece alguien que es muy importante que ha sido el pastor John Hagee que es el presidente de Christians United for Israel la unión cristianos unidos por Israel que se ha convertido en ese maravilloso rancho que tiene en Texas con aeropuerto privado como casi todos los pastores evangélicos riquísimo ha conseguido un poder inmenso para influir en el público norteamericano y sobre todo en el modelo de la familia tradicional norteamericana que ningún buen norteamericano puede serlo si no apoya la guerra santa que Israel libra contra los pieles rojas de Oriente Medio porque es exactamente lo mismo entonces no podemos pensar que el apoyo cristiano-sionista es algo adjetivo de la causa sionista o del Estado de Israel sino que es algo capital fundamental dentro de la estrategia del Estado de Israel del ente sionista instalado en Oriente Medio es una fuerza demasiado poderosa como para poder ser ignorada claro si no se entiende esto no se va a entender las decisiones posteriores por ejemplo como el cambio de capitalidad con Donald Trump perdón el cambio de la embajada a Jerusalén por parte de Donald Trump de Guatemala de Honduras y sobre todo que ha ocurrido porque que ha ocurrido para que en todos los países de Iberoamérica el movimiento cristiano-evangélico el movimiento fundamentalista haya ido avanzando posiciones hasta el punto de empezar a pesar en la agenda política de cada uno de los países ahora mismo tenemos el ejemplo hasta hay por ahí una conexión entre López Obrador y Jair Bolsonaro y cosas así porque hay un movimiento que sobre todo se ha registrado en estos últimos diez años de desplazamiento de la política de la agenda política de todos los países a esa agenda sionista que además va unido también a una forma de prosperidad y a una forma de explotación de los recursos tenemos casos como bueno pues en Perú que nos encontramos con esas terapias calificadas por la ONU como de tortura que imponen las ideas evangélicas en Paraguay en el que la conexión evangélica con la Casa Blanca se realiza a través del pastor Miguel Ortigoza que son unos hombres claves de la presidencia en Paraguay tenemos a Seldo Naldson que es uno de esos hombres que ha financiado la campaña de Trump pero también la de Bolsonaro y este que acabas el magnate de los casinos de Las Vegas judío que justamente junto con su esposa que recibió el premio a la libertad en fin ha presionado a Trump para cambiar la embajada de lo que tú decías de Tel Aviv a Jerusalén él ha presionado de hecho eso es lo que justifica la presidencia de Trump no existiría ninguna presidencia de Trump si no hubiese existido un nuevo ciro en la persona de Trump encaminado a la agenda sionista no nos olvidemos que la agenda sionista la agenda no es solamente exclusivamente sionista referida al Estado de Israel sino que está referida al sostenimiento conservación y aumento de un poder pues que subyace muy anterior al Estado de Israel en Estados Unidos o en cualquier otro lugar he puesto el ejemplo del Galchad de Peter Stevenson pero vamos a poner el ejemplo cuando se hace el memorando Blackstone en 1891 por el que 413 personalidades norteamericanas firman para a favor de que Estados Unidos presione para la creación del Estado de Israel ahí firman personas que son los magnates del ferrocarril los Morgan los Rockefeller los Harriman los Harriman claro un ejemplo el tratado de paz al término de la primera guerra mundial pues todo el mundo sabe que se firmó entre Alemania derrotada los imperios centrales derrotados y Estados Unidos Francia Inglaterra lo que no saben es que quienes lo negociaban en cada lado de la mesa eran hermanos los hermanos Badburg uno era judío alemán y el otro era judío norteamericano dos hermanos estamos convencidos de que representaban los intereses nacionales de sus países igual tengo hasta dudas entonces lógicamente esta lectura es absolutamente impopular Rubén Luengas me permite contarlo en su programa porque está acostumbrado a que le insulten de todas las formas posibles pero y que hoy ya no le importa un poco más pero de verdad esto me lo dejarían decir en Televisa o en Teleazteca no, no, jamás uff, no no, no ni en Univisión ni en no, para nada pensemos pensemos por ejemplo que cuando conformamos nuestra mentalidad a la medida de la información que recibimos la inmensa mayoría de la información que recibimos la recibimos ya previamente conformada que es Hollywood Oscar Mayer es decir Hollywood es una industria creada por cuatro judíos que habían nacido uno a 300 kilómetros de otro en centro Europa y que trasladan toda esa visión del mundo judía a la costa oeste norteamericana y desde donde se ha expandido un gran modelo y ahora cojan ustedes una lista de actores o de actrices para ver de dónde son y se sorprenderán desde Paul Newman hasta cualquier otro se sorprenderá Charles Bronson o cualquiera una pregunta una pregunta esto está grabado estoy segurísimo que ya que cuando pase van a decir ah antisemita este el señor Francisco Fernández Cruz sequera es un antisemita es inevitable porque el Instituto para la Conservación y la Revisión de la Historia del Holocausto tiene una descripción una definición exacta en qué consiste el antisemitismo que debe ser considerado antisemita y ha instado a distintos países para que asuman en sus códigos penales la definición de antisemitismo que ellos han dado si uno la mira en internet la definición es cualquier imputación colectiva de cualquier proceder a los judíos como colectivo o a Israel como Estado por lo tanto en una interpretación de ese concepto todas aquellas personas que por uno u otro motivo critiquen afirmen o digan algo que se pueda considerar poco amable está cometiendo un delito entonces claro es como todo si yo soy hay un hay un principio que es básico que es el principio de retroactividad de las leyes penales o sea una ley penal no puede ser retroactiva y por lo tanto tú no puedes juzgar a nadie hoy como delito por lo que no era delito ayer eso se ha normalizado en la Europa de los últimos 80 años entonces que en este momento se diga hacer entrevistas a través de YouTube entre dos continentes constituye un delito bueno pues ahora mismo no lo es pero mañana el que tenga el poder puede definir qué es delito y quién no esto nos pasa como decía un pensador hispanoamericano Juan Lozano que decía que la libertad de prensa desde que se inventó la imprenta la libertad de prensa es aquella que combina el doño de la imprenta pues esto es lo mismo Rafael Correa citaba mucho eso la legalidad es exactamente lo que el que tiene la capacidad para dictar leyes dice que es por lo tanto en este momento yo asumo es más el hecho de decir la verdad significa tener que asumir necesariamente que te estás enfrentando al poder que es el que dice que es verdad y que es mentira y evidentemente eso significa lo estamos viendo ahora mismo la cultura de la cancelación cada vez que me has entrevistado tú o cada vez que me ha entrevistado Roberto en Detrás de la Razón Roberto de la Madrid aparece alguien que dice a ese señor no le tienen que entrevistar y ahora mismo tenemos a 150 intelectuales algunos de ellos judíos a los que yo sigo como Nanchonsky porque eso el ser judío no es óbice para que yo pueda admirar seguir o considerar a otra persona o J.K. Rowling autora de Harry Potter a las que hay que perseguir oye Bernie Sanders es un tipazo ¿no? Bernie Sanders bueno es una marioneta más en este juego así de plano así lo pones como marioneta wow vamos a ver tienes que ser consciente de que no existe nadie que pueda alcanzar cotas de poder en el actual establishment sin el permiso de los ambos y eso afecta para disgusto de tu audiencia al señor López Obrador al señor Sanders o al señor Putin me da igual es decir el poder es el poder y el poder no es el pobre títere la pobre marioneta que se agita como un espantajo delante de la pantalla de la televisión para que se agiten las pasiones del bajo pueblo y y bueno sigan ahí mira había un un viejo rifeño al que hoy día los marroquíes llamarían marroquíes muy en contra de los propios rifeños que el rif es la zona norte de Marruecos que se llamaba el rey suni que tenía una relación de amor-odio con el general silvestre que en estos días ha cumplido los 99 años de aquel desastre colonial español y le decía tú eres como el viento y yo soy como el mar tú soplas y yo me agito pero yo siempre estoy en mi sitio y tú siempre estás fuera del tuyo wow entonces oye nos estamos acercando al final para que vayas llegando a la conclusión y luego que nos digas dónde podemos comprar el libro nos has dejado picarísimos cuento un poquito sobre el tema de México sobre cómo la penetración el movimiento civilista evangélico está en México con el señor Rob Trollinger que ha sido un antiguo jugador de baloncesto con 2-13 de estatura por lo tanto es difícil que pase desapercibido es quien dirige el grupo de estudios bíblicos de la Casa Blanca bien este señor ha creado tiene una asociación repíteme el nombre ¿cómo se llama? Ralph Drollinger ah Ralph Drollinger no te preocupes que si el quieres luego te lo envío para que lo tenga este texto que estas notas que he tomado sobre México para que las tengas y las consultes y las puedas manejar si quieres ok bien pues Drollinger tiene una organización llamada Capital Ministries que ha abierto hace poquito su sede en el DF y donde ha contado con alguien como es el perdóname que no veo el nombre al mismo bueno pues este señor dirige las reuniones con Mike Pompeo con Mike Pence con la secretaria de educación Betsy DeVos en la Casa Blanca y ha contado con el pastor Ricardo Arizmendi como su representante y enlace con los políticos mexicanos y ellos han celebrado encuentros con políticos del PRI de Morena del partido de encuentro social que este último es de identidad evangélica absoluta y que pide y que pide que se mueva la embajada quiere que se mueva la embajada de México de Tel Aviv a Jerusalén este que acabas de decir lógico y entonces bueno pues a la par que Drollinger y Arizmendi está la verdadera estrella el pastor Arturo Farela Arturo Farela es el presidente de la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas que ha realizado gestiones en el Parlamento Nacional con el presidente con López Obrador y con la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y que ha conseguido y que se reúne para rezar con López Obrador desde hace 25 años es el que ha conseguido que López Obrador venga haciendo tantísimas citas bíblicas en Twitter y en sus discursos todas al hilo de este buen señor pero que este buen señor no es cualquier cosa porque pertenece la iglesia adventista del séptimo día ¿eso está en tu libro? ¿eso está en tu libro? no, esto lo he hecho especialmente para tu programa en atención a tu público y a ti porque he pensado que os podría interesar un poco la proyección del movimiento sionista cristiano en México y como el libro tiene un carácter general y aunque en el segundo volumen sí voy a hablar de ello lo voy a hacer referido al mundo hispanoamericano no es centrado en México entonces he pensado que como detalle para con tu audiencia para que los partidarios de López Obrador se puedan meter conmigo a gusto pues darles algunos datos para que rabien y se peleen los unos y los otros los conservadores ya me imagino nos van a llover no pasa nada porque lo que les molesta no soy yo lo que les molesta es la verdad entonces gracias a la influencia de Fraela han podido obtener beneficios fiscales y participar como predicadores en programas sociales y obtener concesiones de radio y televisión han colocado como director adjunto de asuntos religiosos a Jorge Legalindo quien lleva más de 20 años auxiliando a mil organizaciones cristianas y protestantes en México y en el centro de este movimiento conservador de este movimiento evangélico y cristianosionista está la organización civil incluyendo México AC en la que participa Patricio Slim hijo del empresario Carlos Erling que me imagino que os sonará un poquito este ha reconocido que tienen vínculos de colaboración con 127 denominaciones evangélicas curiosamente López Obrador no ha venido de Marte aunque a algunos le gustaría porque como nunca ha trabajado pues tampoco se sabe muy bien a qué se ha dedicado pero lo cierto es que viene de Tabasco y el presidente este estado tiene un 35% de personas con una creencia distinta al catolicismo típico de México y la fe de casi una tercera parte de los tabasqueños se divide entre presiderianos y bautistas es decir el peso en Tabasco del movimiento evangélico y del movimiento cristiano sionista es cada vez mayor y no es el único sitio porque en Chiapas donde López Obrador tiene su rancho de descanso las religiones bíblicas distintas al catolicismo suponen el 42% de la población de Chiapas que no está nada mal dado que Chiapas no se distingue precisamente por ser una urbe internacional sino por ser un lugar bastante empobrecido y bastante aislado con una zona rural bastante amplia bien pues la cercanía del pastor Arturo Farela con López Obrador ya se manifestó en la campaña electoral de 2012 cuando encabezó una ceremonia de imposición de manos cuidado el 20 de marzo de 2012 Farela y otros 6 pastores rodean al entonces candidato lo tocaron con las palmas de sus manos mientras realizaban la consagración de López Obrador que en la fe evangélica esto representa más que una bendición es nombrar a una persona como líder que lo representa ante su Dios esto puede gustar puede no gustar pero es la verdad bien todos estos movimientos evangélicos previos a la llegada de López Obrador a la presidencia ¿a qué ha dado lugar? ha dado lugar a eso que llaman la divina cuarta transformación que es algo estupendo que está encabezada lógicamente por el presidente y con quien algunos pastores evangélicos lo comparan a día de hoy con patriarcas del Antiguo Testamento cuidado el 20 de abril de 2019 en las inmediaciones del Museo de Antropología se consiguió hacer la primera concentración de masas que siguió por el Paso de la Reforma venida a Juárez para concluir en la Plaza del Zócalo donde allí se reunió una masa de personas de fe evangélica que levantando las manos hacia el Palacio Nacional en una oración colectiva de invocación de inspiración y protección sobre López Obrador comparándolo con el patriarca José del libro de Génesis y con Neemías lo encargaban de reconstruir las murallas de Jerusalén ante miles de ferireses reunidos Farella recordó que López Obrador es un presidente que permanentemente cita la Biblia y como ejemplo recordó que justo aquel día citó el capítulo 23 del Evangelio de San Mateo para comparar con los fariseos a quienes atacan la Cuarta Transformación al concluir la creadora de la oración colectiva Farella pidió que se proyectase en una pantalla gigante un vídeo en el que López Obrador habla de su programa y de gobierno jóvenes transformando futuro que consistía en una beca de 3.600 pesos y capacitación para el trabajo esa transformación es una lucha permanente en contra de la corrupción y la violencia esta referencia la aprovechó Farella para comparar el momento que vive México con los días previos al dirubio descritos en el libro del Génesis es decir la lectura de la política actual mexicana en clave bíblica y en vetotestamentaria es clarísima bueno pues Carlos Quiroaz y Fuentes que es el pastor de la organización Ministerios Buena Tierra y Organización de la Marcha de Gloria tomó el micrófono para proclamar la cuarta transformación de manera sobrenatural los cielos se abren para bendecir a México el autonombrado apóstol de México extasiado pidió a los feligreses gritos de júbilo y la multitud empezó a gritar allí como locos alabando a Dios a Yahvé y alabando a López Obrador los cristianos evangélicos desde luego han conseguido colocando Jorge Ligalindo como director de asuntos religiosos una gran pieza porque este tipo ha sido durante 20 años abogado de 100 organizaciones evangélicas ejemplos 80 agrupaciones cristianas principalmente bautistas en 18 entidades centralizadas de la iglesia de Beneser de Mexicali Cristo viene de Chihuahua el buen pastor en Gesemaní de Chasalco Gracia de Dios de Chapalapa Victoria en Cristo en Polaco Palabra de Vida en Morelos Concilio Latinoamericano de Iglesias Cristianas en Nuevo León Jesucristo de los señores de San Morro de Oaxaca y así podríamos seguir hasta 80 en mayo del año 19 el Instituto Federal de Telecomunicaciones de López Obrador entrega a grupos evangélicos las primeras concesiones de radio y televisión y en julio de 2019 entrega la cartilla moral ahora resulta que el gobierno federal tiene que dedicarse a moralizar y a entrar a discutir la moral privada de los mexicanos que fue promovida por la Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas Confraternice Alfonso Miranda Guardiola aseguró que no fueron invitados por el gobierno de López Obrador que es el portavoz de la Iglesia Católica para repartir esa cartilla moral En fin López Obrador ha tomado como guía la Biblia y el texto vetotestamentario y está muy claro podríamos seguir hablando de cómo la Alianza para la Defensa de la Libertad esta que tiene 3.000 abogados en Washington ha leccionado a una multitud de abogados en México para de esa manera promover toda la agenda hablamos que esta asociación en junio del 17 realizó el Congreso Hemisférico de Parlamentarios en el que 651 legisladores de 17 países firmaron la llamada Declaración de México que cuestiona la interferencia de la OEA en la soberanía de los países de la región curiosamente uno de los firmantes de esta declaración adivina quién era Jair Bolsonaro y este señor que en aquel momento era diputado federal por Río de Janeiro luego curiosamente en octubre del 18 ya se ha convertido en presidente de Brasil en un inútil a la hora de legislar la pandemia y en un fervoroso sionista y ahí tenemos a que personas como Lisbeth Hernández Lecona senadora del PRI Rodrigo Iván Cortés ex diputado del PAN forman parte del consejo asesor de esta organización es decir el movimiento cristiano sionista y el sionismo cristiano evangélico en México es transversal afecta a todos los partidos políticos porque es sistémico es decir no se puede concebir fuera del sistema wow Francisco pues me dejas con los ojos cuadrados me voy a poner a estudiar todo y si me puedes mandar esas notas para meterme a leer porque confieso que hay mucho de lo que estás diciendo que tengo ideas pero no todo lo que estás diciendo a fondo me voy a poner y este es un espacio de libertad de expresión sé que esto uff olvídate pero a fin de cuentas yo descubro que hay una vocación dictatorial de mucha gente que se dice de izquierda y que nada más legitima aquello que va de acuerdo a lo que piensa y no algo como este reporte que nos estás dando que no lo tomo al pie de la letra sino que tengo que investigar si no sería yo un irresponsable oye entonces donde podemos conseguir tu libro hay una librería en México que sé que lo tiene aparte de que hay distribuidora para América pero sé que la librería Hedelberg en México BF tiene el libro en distribución no sé si tendrá muchos o pocos ejemplares pero sí sé que lo tiene porque pregunté en la editorial aquí en España y me lo hicieron ver así entonces bueno me imagino que todavía quedará alguno porque me han ido preguntando distintos seguidores a través de Twitter y a través de Instagram donde está creo si no me equivoco que está en la avenida de Santa Fe número 170 si no me equivoco porque estoy lo he mirado en internet en la página y así aparecía me imagino sí en concreto es Hedelberg México avenida Santa Fe número 170 Álvaro BF Álvaro Obregón 01219 de México de F bueno Francisco me puedes nada más decir cuál es el índice de tu libro el índice eso me interesa mucho el índice para también formar una idea tenemos siete capítulos en estos primeros ahí no se ve porque como tienes la pantalla verde atrás pues tenemos capítulo uno existe el pueblo judío bueno prólogo por Roberto de la Madrid amigo como nuestro una introducción acerca del pensamiento mágico y luego el capítulo uno dice existe el pueblo judío quién es judío descienden los judíos de loco oriental de los házaros ese es un mito que se ha manejado mucho por parte de los conspiranoicos de internet pero que no tiene ningún fundamento donde está sistematizada y se contiene la ideología judía cuál es la tierra prometida luego hablo de la evolución histórica de los judíos de qué es el judaísmo de cómo se formó qué es el sionismo la adhesión al judaísmo y al sionismo el sionismo del movimiento protestante británico la confusión de intereses la ideología calvinista y su influencia en la formación de la mentalidad de los Estados Unidos en el segundo volumen se hablará de toda la influencia de todo el crecimiento de esa segunda etapa respecto de la influencia en las administraciones de Estados Unidos cómo ha florecido de qué forma ha influido en la política moderna para terminar el libro estudiando su expansión por toda América Hispana y cerrando el libro haciéndonos una pregunta si estas personas que tanto aman el fin del mundo serán o no serán capaces de conducirnos al apocalipsis que tanto desean y a ese fin del mundo y de los tiempos que para ellos es una necesidad histórica ineludible seguramente mencionarás a Max Weber y el papel del protestantismo en el capitalismo me imagino yo en esa parte está ya implícito en todo lo que estaba comentando si te das cuenta porque no solamente a Max Weber Max Weber se quedó cortito yo sugeriría a todos nuestros oyentes que localicen a Werner Sombart y que lean los judíos y la vida económica porque donde termina Weber empieza Sombart Francisco te agradezco muchísimo este enlace desde Madrid España para hablarnos acerca de tu libro esto va a generar mucha polémica ojalá que genere polémica positiva de gente que se inquiete para investigar y que después diga pues fue falso lo que dijo el señor o es correcto y no cosas a bote pronto no comentarios hacia bote pronto y responsables aquel gran escritor que fue Pío Baroja decía y ya veo que no es así se equivocó cuando decía que España era el único país donde se discutían los hechos porque los hechos son opinables pero lo que no son es discutible ya veo que en México la herencia española es también esto uno hay dos mexicanos y entonces consiguen tener tres opiniones dos no solamente no opinas sino que cuando no sencillamente no quieren descubrir la verdad solo quieren tener razón y si no la tienen hay una cosa fantástica nada como tener a mano un libro para meterte en la cabeza con él ¿por qué? porque si de algo hay que tener miedo es al hombre de un solo libro al hombre que encierra la verdad en un solo libro y hace de ello un dogma con el que convertir a golpes a los demás porque eso es lo que hacen los sionistas cristianos tenemos que asumir que cuando te expones al medio público te expones al insulto a la ofensa y a la descalificación porque entras en algo esencial de la naturaleza humana que es el conflicto lo polemológico eso es inevitable ahora bien hay una diferencia entre contrastar opiniones o contender recta, justa y lealmente entre personas que honradamente creen que la verdad es lo que dicen que es lo que hacemos tú y yo que sabemos los dos que no tenemos una misma visión de las cosas que la persona que es un hater el odiador profesional o la persona que solamente busca destruir solamente quiere prevalecer ese pobre enfermo ese pobre diablo ese acomplejado carente de autoestima pues bueno hay que soportarlo como soportamos las moscas en verano pero sin olvidar nunca que no deja de ser un bicho híjole me hiciste recordar a un doctor calumnias y su vasallo que me han estado eso que acabas de decir ahorita los has descrito perfectamente bien perdón un breviario cultural solamente hay una cosa que no quiero dejar de decir y es que siempre 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 me siento feliz y honrado por poder hablar de México y de mis queridísimos mexicanos Francisco te agradezco mucho un abrazo al otro lado del Atlántico hasta la capital española estamos en contacto y gracias por ayudarnos a mover las neuronas a mí aquí llevo muchas anotaciones para empezar a investigar nombres coyunturas citaste esto del sionismo desde antes de Golda Meier en fin me refiero eso de una tierra sin gente para una gente sin tierra me has dejado una gran tarea para empezar a leer te agradezco muchísimo siempre es un placer que me tengas cerca y que cuentes conmigo para opinar en tu programa un abrazo Rubén a ti a tu dios y por supuesto a todo México muchísimas gracias muchísimas gracias mi querido pastor Delgado te iba a decir que qué dice la gente pues mejor qué bueno que no sé qué dice la gente yo asumo como se lo diga yo ignoro muchas de las cosas que él acaba de decir tengo que estudiar tengo que meterme a estudiar pero en principio muchas cosas las identifico perfectamente bien y bien claras me llamó mucho la atención esto que nos estuvo diciendo de por acá tengo aquí los nombres Arturo Farella Ricardo Arismendi este en fin tengo muchas cosas para empezar aquí a investigar totalmente Rubén y pues bueno si tenemos opiniones de la gente aunque no sean las de este momento tenemos las de ayer agradecer el apoyo a través del superchat de Jesús Briones que nos deja su apoyo y además dice hola Rubén y Pastor siempre aquí pendientes de su muy interesante programa excelente colaboración con Roberto de la Madrid me quito el sombrero Daisy L dice qué súper programa el de ayer en Detrás de la Razón excelente su participación lo disfruté mucho y lo vi dos veces gracias señor Luengas María Guzmán como siempre presente no nos deja mensaje y nuestro amigo Horacio Franco que dice un abrazo queridos y admirados amigos ayudemos todos sus devotos admiradores a difundir su excelente labor periodística y también fuera del superchat tenemos bastantes comentarios Carmen Saldívar dice muy bien Rubén Luengas y Pastor Delgado siempre hay alternativas para seguir transmitiendo su programa no queremos quedarnos sin su información ánimo Reina Acosta dice no importa que no estén en vivo señor Luengas seguimos con ustedes Oliverio Carvajal dice pues yo siempre veía solo la repetición y abran otros dos canales un alternativo aquí en YouTube y otro en otra plataforma para independizarse un poco de YouTube ese es el plan más o menos Elsa María Serrano dice hola señor Luengas con referencia a la decisión del INE recuerden la traición del señor Lenín Moreno en Ecuador los camaleones existen saludos y así siguen los comentarios bueno pues muchas gracias a todas las personas que realizaron ayer sus comentarios a las que lo realicen hoy al ver este programa y aquí siempre hemos este hemos abierto espacios para voces distintas porque pues si no escuchamos a quienes pueden llegar a pensar pero aquí nos dio una serie de datos muy interesantes y yo con lo que he leído sobre el fascismo cristiano a través de este Chris Hedges que lo recomiendo mucho que antes estaba premio Pulitzer y que antes estaba en Truthdig ya no está tuvo ahí un conflicto también salió de Truthdig pero yo lo sigo mucho a él y tengo sus libros los ando buscando desesperadamente porque los tenía todos subrayados y quise estudiar para esta charla pero hay muchos puntos de vasos comunicantes de lo que dijo Francisco ¿verdad? hay otras cosas que no puedo decir si estoy de acuerdo o en desacuerdo porque las ignoro la verdad tengo que poner pero si si lo digo no, no, no me suena bien a mis oídos no, no este güey este cuate es un no, no, no pues entonces nos salimos de la racionalidad dijo cosas muy, muy, muy fuertes muy fuertes y muy fuertes y del personaje bueno, ahí está sé que va a levantar pero periodismo que no incomoda no es periodismo vamos a ver mi querido pastor ya nos vamos ya nos vamos Adriánita Sánchez hoy no tuvimos la colaboración de Adriana no, no, no este, pudo pero bueno ya el lunes ah no, el martes ya la tendremos nuevamente aquí con nosotros sí, el lunes el lunes tengo una una cita con un médico este otorrinolaringólogo pero que estudia también la parte superior de las vías respiratorias porque ya me hicieron lo de la las cuerdas vocales salí bien ya me hicieron no sé qué ya me hicieron no sé cuánto pero el caso está que no se me quita la tos esta y el piquete por acá ya hice eh, gárgaras de todo lo que me han dicho aquí que haga de muchas cosas que he hecho desde luego me han recomendado bien buena onda la gente totalmente este pero no se me quita eso sobre todo al acostarme en la noche entonces este qué será qué será qué será pues no sé qué será qué será será no lo sé qué será pero este pero aquí estamos bien contentos haciendo periodismo haciendo comunicación este y nada pues nada ya aquí escuchamos a Francisco me dejó muy me dejó inquieto me dejó inquieto me dejó inquieto tengo que ponerme a estudiar mi querido pastor tengo que ponerme a estudiar exactamente y pues bueno también eso sirve de ejemplo a cómo debemos tomar las cosas cuando se dicen de este tipo de digamos argumentos fuertes no hay que descalificar per se a la persona que lo dice sino hay que seguir el ejemplo tuyo por decir algo hay que estudiar hay que ver hasta dónde es verdad hasta dónde no es preciso y pues ya después podemos hablar del tema no yo voy a repetir el programa y lo voy a ir parando a ver dijo esto y dijo en tal porque dijo nombres de jequen de repente pues voy a ir buscando a ver tal a ver tal a ver tal evidentemente citó lo de la declaración Balfour en 1917 que es este clave clave dijo cosas muy interesantes muy interesantes dijo también la cosa de los házaros que es un mito de aquello tal hay un libro que se llama la invención del pueblo judío que no he comprado lo tengo que leer pero si a su autor lo he seguido mucho este entonces tengo que tengo que investigar tengo que investigar lo que me deja en lugar de la descalificación tengo que investigar y evidentemente voy a encargar este libro porque me apasiona el tema del cristianismo el sionismo cristiano Pastor Delgado muchas gracias un abrazo Rubén un abrazo a todos los que están ahí en el chat y por supuesto recuerden que en la descripción del video están todas las redes sociales de Rubén Luengas del proyecto Entre Noticias Adriana Sánchez Eduardo Vargas y Pastor Delgado y evidentemente Lozoya Emilio Lozoya vamos a ver si esto verdaderamente saca chispas vamos a ver cómo reaccionan panistas priistas peñanetistas a ver cómo reaccionan lo cierto es que apesta huele a sufre huele a sufre huele a sufre huele a sufre y me acuerdo del autor de aquello Chávez que hablando de este tema uff uff se enfrentó a muchos de estos ahí con que no que el tema de aquí del asunto sionista en fin y le fue en feria pues le fue en feria le fue en feria le fue en feria Pastor Delgado muchísimas gracias hasta mañana no hasta el martes no no tengo cita médica a las 11 de la mañana el lunes no voy a poder grabar no voy a poder transmitir tengo que ver qué caramba se está pasando por acá igual y me trae un sapo y no me he dado cuenta todo va a estar bien seguro sale Pastor muchísimas gracias aquí tengo mi propóleo mira me doy llegues de propóleo paz no yo creo muy bueno por lo que he leído es muy buena pues eso dicen pero vamos a ver Pastor muchas gracias hasta el martes y luego nos charlamos ahí más tarde excelente abrazo Rubén hasta el martes